Del pasado 31 de enero al 2 de febrero se realizó el Encuentro de Jóvenes 2020 Regnum Christi, donde se reunieron jóvenes miembros de la asociación y amigos simpatizantes que busquen tener una experiencia con los demás miembros del movimiento de diversos lugares, ciudades y países. Este evento masivo busca que todos vivan la experiencia y el acercamiento a Cristo. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Internacional de Conferencias de Yucatán y la clausura en la Universidad Nahuatl Mayab en el Foro Cultural Alejandro Gómez. Asimismo, un estudiante nos comentó acerca de su experiencia. Hola, mi nombre es Inantobar. Vaya, me llevo una muy buena experiencia con amigos cercanos. También me llevo una razón más por la cual estar cerca de Dios y muy presente que Él, aunque nosotros no lo tengamos ahí, Él siempre va a estar con nosotros.